¡Suscríbete al canal! Que bueno, ya sabéis que Nintendo ha sido record de ventas en Estados Unidos Se ha vuelto la más rápida, la Nintendo Switch Se ha vendido la más rápida toda la historia Entonces pues os dije que a finales de abril o así Sacarían por fin los resultados financieros de Nintendo Es decir, las ventas de Nintendo Switch y de Pokémon Solo y Pokémon Luna Es decir, ya lo que hay hasta ese último día, ¿no? Bueno, ese último día también es un bien complicado Pero al menos lo que se ha hecho hasta ese último día Tanto la venta de la Nintendo Switch como Pokémon Solo y Pokémon Luna Así que como ya nos ha presentado estos resultados financieros Pues os dije que os venía a enseñar un poquito el resultado De todas maneras, ya sabíamos que iba a ser un éxito Y os puedo decir pues, como es casual ya todos los años En estas épocas, por así decirlo Pues Nintendo nos ha ido revelando los resultados financieros de la compañía Para el año fiscal terminado en marzo del 2017 Confirmando las cifras de venta tanto de las consolas Como del software, es decir, tanto los videojuegos Entonces, como ya os comenté En este fiscal, en el año fiscal Ya sabéis que hasta marzo no se acaba, ¿no? Pues eso, para presentar todos los impuestos y tal Hasta marzo, pues es cuando se presentan, ¿no? Entonces pues como ya han presentado los resultados Pues que es mejor traeros un vídeo, ¿no? Aunque es un vídeo cortito y eso, pues bueno Para que lo sepáis, como curiosidad, ¿no? Entonces os puedo decir, voy a comenzar Por ejemplo, con Pokémon Sol y Pokémon Luna Os puedo decir que han vendido 15,44 millones de unidades Es decir, 15.440.000 unidades Solo de Pokémon Sol y Pokémon Luna Es decir, imaginaros lo que se ha tenido que gastar Nintendo Para vender todo eso, ¿no? Porque claro, los ingresos también son bastante altos, ¿no? Luego tenemos de Pokémon X y Pokémon Y Han vendido solo 16 millones, unos 110.000 Que, pero, bueno, no está nada mal, ¿no? Porque Pokémon X y Pokémon Y Ya han salido hace bastante tiempo Y os puedo decir que Rubio Omega y Zafiro Alfa Y eso que salió después de Pokémon X y Pokémon Y Solo han vendido 13.740.000 Cartuchitos del juego, ¿no? Así que os podéis imaginar Que Pokémon Sol y Pokémon Luna Solo han vendido 15 millones, ¿vale? Para redondear Pokémon X6, 16 Y Rubio Omega y Zafiro Alfa, 13 millones Os podéis imaginar lo que vende solo el mundo de Pokémon Ahora si pasamos a la Nintendo Switch La compañía ha confirmado que se han vendido 2.7 millones de consolas en solo su primer mes Un mes y ha vendido casi 3 millones de consolas Eso no lo hacen Ni la Xbox, ni la Playstation, ni las ningunas consolas más Voy a decir los teléfonos Pero ahí ya los teléfonos me paso Incluso los ordenadores Ha ganado a todos Sé que a los teléfonos, a los Apple y eso no los van a gastar Porque son millones y millones que vende Pero seguro que si vemos las cifras de Playstation, la Xbox y la Nintendo Solo en un mes Os puedo asegurar que no se hubieran vendido Tanto como la Nintendo Switch Por eso, porque es una consola híbrida De todo Y que sí, ahora Playstation y la Xbox Van a sacar otra consola híbrida Solo para fastidiar, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que lo que hace uno Se copia a los demás en Nintendo Para mí es el que lo hace No mejor, ¿vale? Porque no lo hace ninguno mejor ni otro peor Sino que es el que lo inventa todo Y luego los demás lo copian Que es lo que mayormente hace todo, ¿no? Igual que hace algo Samsung Y Apple se lo copia Lo hace Apple y lo copia Samsung, ¿no? Pero bueno, son así Y son cosas así Pero vamos Os puedo decir que han vendido Casi 3 millones En un mes Que no son navidades Si hubieran sido navidades En la época navideña En noviembre, en diciembre y octubre Os puedo decir que estas cifras Habían triplicado Vamos, casi 20 millones Tranquilamente, ¿no? Os puedo decir que la consola Bueno, la compañía Tenía una expectativa de vender 2 millones Y ahora se ha vendido casi 3 millones Además es la compañía Espera vender 10 millones de unidades adicionales De aquí hasta el marzo del 2018 Es decir, todavía tiene la época de Navidad y todo Para intentar vender Pues casi otros 8, bueno, 7 millones, ¿no? 7 millones un poquito Con las épocas navideñas Pues van a vender muchísimo más Por otro lado En este mismo lapso de tiempo Se espera que vayan a vender 6 millones de unidades De la Nintendo 3DS Es decir, desde marzo del 2017 Al marzo del 2018 Quieren vender 6 millones de unidades De la Nintendo 3DS La nueva, ¿vale? Además, Nintendo también ha reconocido Que ha obtenido aproximadamente 180 millones de dólares Os podéis imaginar cuánto dinero es eso En las ganancias Solo al juego de Pokémon GO Así que os podéis imaginar Los beneficios que está teniendo Solo con los juegos Es que realmente están en todas las partes ¿No? Ya solo falta un... Yo que sé Una televisión O cualquier cosa Que sea también cosas de Pokémon Pero realmente es que lo tienen todo Y para mí, pues Tanto Nintendo Como la compañía De que hace Pokémon De la de Game Freak Para mí son las mejores Y bueno, en teléfonos Ya os habéis dado cuenta Que lo que más me gusta Es el Samsung Aunque por qué Apple No me gusta su sistema Pero bueno Es para que lo veáis ¿No? Que a cada uno nos gustan las cosas Y realmente Yo os anuncio cosas De esta compañía Que no es nada mala Por así decirlo Que anuncia sus resultados Y no son nada malos Encima os dice Lo que quiere vender Entonces os puedo comentar Que bueno, era una mini noticia Creo que me está lasgando al final Pero nos quería comentar Un poquito estas cositas De estos resultados Que seguro que más de uno Queríamos saber cuánto ha venido Sobre todo la Nintendo Switch Así que no me alargo más Que siempre me entretengo Más de lo normal Así que espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Sobre la Nintendo Y sobre, bueno Sobre el mundo del Pokémon Y todo Para que los estéis enterados Sobre todo Y nada más Que si queréis disfrutando Esta pedazo de compañía Esta pedazo de saga Y todo lo que tengas que ver Que tiene pinta Que va a ser muy bueno Y nada más Que dejados por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego Chau Chau